La Universidad Libre del Socorro, por intermedio de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, está promocionando una nueva modalidad educativa en especialización en posgrado, dirigido a docentes. Con énfasis en psicología educativa, gestión educativa y didáctica de las lenguas extranjeras inglesas. La oferta está orientada para estudiar una vez al mes. Las personas que viven lejos del Socorro, que es donde se encuentra nuestra universidad, tienen la bondad de acceder a hospedaje, que la universidad les brinda. Tenemos una estructura de investigación para que en dos años, cuatro semestres, pues los profesionales puedan culminar su proceso. La directiva a la vez señaló los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a cursar esa especialización. Ser profesionales de pregrado, profesionales de la salud, como les comentaba, trabajadores sociales, psicólogos, que quieran donar su vida a la educación. Respecto a las condiciones económicas de los aspirantes, la profesora Cristancho Cruz dice que la universidad tiene el crédito directo con una tasa del 0,5% y además con los convenios de otras entidades financieras. Las alianzas estratégicas que tenemos con entidades financieras como Comuldesa, que tenemos un descuento del 10% durante toda la carrera, pues obviamente tendrán que estar afiliados a Comuldesa. Tenemos también descuentos con otras entidades financieras, que pues la idea es que sea asequible al bolsillo de los profesionales de la provincia de Guarantina. La profesora insiste en que los docentes que tienen escalafón les permite realizar este tipo de especializaciones, abierta para psicólogos, 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 trabajadores sociales. El posgrado es de gran valía profesional, insistió. El 17 de marzo inician las clases solo una vez en la semana, dijo la decana.